Hace un rato hemos tenido novedades respecto a un informe que estamos esperando del Complejo Forense respecto a la absorción atómica que se había hecho al cuerpo del menor. La rima arrojó como resultado positivo, se encontró algunos testimonios que hemos tomado en el día de ayer, en la madrugada, más los audios que tenemos de llamadas, nos permite inferir que el menor se habría quitado de la vía respecto a un disparo de un arma de fuego. El tema es que el arma de fuego no ha sido encontrada, se está realizando la investigación pertinente y bueno, tenemos algunos indicios de quién sería el que tiene el arma de fuego. ¿Esta persona ya está siendo buscada? Sí, tenemos indicios de algunos de quién sería el que tiene el arma de fuego, quién se la habría llevado. Estamos investigando todo eso y bueno, en un proceso de investigación. En principio, que se creía que habían asesinado a este chico y bueno, también respecto al tema del ocultamiento del arma. Y sí, por ahí han sido muy reticentes los familiares, los vecinos del lugar respecto a la información. También encontrar el cuerpo de una persona en la vía pública, no se encontró el arma, no teníamos en un principio información de nada. Por ello se abrieron varias vías de investigación respecto a todos los testimonios que íbamos recamando y las pistas que íbamos obteniendo. Doctor, ¿hay algún detenido en este momento? En este momento no se encuentra ninguna persona detenida. Hay más noticias locales.